Gracias por la invitación y gracias por darme esta palabra ahora. Bueno, me van a perdonar lo desordenado de mi apunte. No provengo del sector más del terreno de las investigaciones, así que bueno, va a estar bueno poder aportar cuestiones que vemos desde la organización para que ustedes también le den cuenta al análisis y a la reflexión. Bueno, la UTT representa al sector de los pequeños y pequeñas productores de alimentos, sobre todo lo que es las verduras, las hortalizas que consumimos, que están presentes en la mesa de todos los argentinos. Somos un sector que, como decía hoy el compañero, la particularidad que tiene es que producimos para el mercado, pero desde la agricultura familiar y campesina. Entonces se combinan como dos elementos, que es el contacto con el mercado y con las lógicas del mercado, con ese paquete tecnológico del agronegocio, porque el sector hortícola también tiene en su interior un paquete tecnológico introducido por estas empresas que controlan la producción de alimentos en el mundo. Es el mismo paquete. Uno ve los envases de las semillas, de los fertilizantes, y ve las mismas empresas. BAS, Bayer, Monsanto, Singenta, son las mismas o subsidiarias de las mismas. Entonces es un sector que produce, podríamos decir, nosotros a veces le decimos la fábrica de verduras, pero de la mano de la agricultura familiar y campesina. Bajo los hombros uno podría decir, la UTP suele decir en sus posicionamientos, nosotros en Argentina estamos comiendo gracias a que hay un sector subsidiado, digamos, por la auto explotación de las familias enteras, familias que laburan dos horas por día, toda su familia, con una cultura de trabajo muy importante, como decían recién, la mayoría viene de Bolivia, aunque ya hace muchos años por ahí están en su país, o son hijos de, pero digamos, hay una cultura del laburo que se mantiene. Y con todo ese sacrificio, decimos, estamos subsidiando la producción de alimentos. ¿Por qué digo subsidiando? Porque a nivel racional, económico, lo que se está viviendo es algo que directamente, cualquier análisis, llevaría a cualquier agricultor o a la quiebra. Nosotros arrastramos una situación que no viene de este gobierno, que ya venía del anterior, que es estructural, que es la falta de acceso a la tierra, la mayoría es arrendatario en el sector. Nosotros venimos como UTT proponiendo de distintas maneras, incluso desde la acción directa y desde la ocupación directa de tierras del Estado en el anterior gobierno. Pero bueno, bien asume este gobierno esta situación ya bastante difícil de sector se agudiza por las medidas que mencionaron, ¿no? Sobre todo la devaluación. Es un sector que produce en dólares, pero tiene sus ingresos en pes. La devaluación afecta y ahoga totalmente al sector. Ustedes imagínense, un compañero muy bien decía, nosotros vamos a la semillera con miles de pesos y nos quedamos con 100 pesos para comer. O sea, es un sector que tiene un oficio muy grande, muy importante y muy noble de producir alimentos y por tener esa característica cultural de agricultura familiar campesina, también acostumbrado a vivir en la pobreza, en casillas de madera, en una situación de precariedad muy grande y que así se sigue sosteniendo esta cadena que ya no da para más. Entonces decíamos, asume el gobierno, evaluación, tarifazo, con todo lo que representa el sector, se mantiene el tema de los alquileres, hoy se está pagando alrededor de 10.000 pesos el alquiler por hectárea en el cinturón hortícola platense. No es muy diferente de lo que vive, por ejemplo, el cinturón hortícola de Corrientes, los que producen un borrón, hace poco yo estuve. No es muy distinto de lo que están pagando ahí el alquiler, ahí se paga por año, pero si uno lo calcula por mes es lo mismo, es la misma situación que están viviendo los horticultores de feria pintado, que son los productores también del tomate. es un sector que mantiene las mismas características, más allá del cinturón hortícola platense, que es el más grande, mantiene las mismas características en todo el país. Ante esta situación, la política, digamos, del macrismo, por un lado, nuestras medidas económicas de evaluación, tarifazo, que no eran apuntadas a nuestro sector, pero nos golpean fuertemente, y por otro lado, lo que es, lo que mencionaba Tami, que es todo el desguace y el desfinanciamiento del sector. Esto, como muy bien decía Tami, esto no fue algo de ahora, fue algo que formó parte de la planificación política del macrismo y que uno lo pude ir viendo en cuanto a los actores que empiezan a comandar el Ministerio de la Industria. Ya pasamos directamente a que los titulares de esa cartera sean directamente atendidos por su propio dueño, como decíamos. Sarkis en Provincia, Echeverre en la Industria de la Nación, actores que directamente representan al empresariado rural al agronegocio y que nos vienen ignorando sucesivamente, nos vienen ignorando totalmente, jamás el Ministerio de la Industria se sentó con el sector de pequeños productores hortícolas, jamás. Ahora, bueno, todo está cambiando día a día, pero nosotros decíamos, entre las detenciones y los créditos a la sequía, el sector sojero este año iba a tener un beneficio de 145 millones de dólares contra cero financiamiento a la agricultura familiar y campesina, cero, cero. Y eso puntualmente en el último tiempo lo que vivimos es la quita del monotributo social agropecuario. Nosotros teníamos una herramienta de política pública muy importante, representaba, uno podría decir, parece mala palabra, pero era un subsidio a nuestro sector. Era un subsidio a nuestro sector porque garantizaba de manera gratuita acceder a una obra social, acceder a un aporte jubilatorio, acceder a la regularización que también es muy importante porque al ser un sujeto que nosotros vendemos para el mercado no estamos en centro de tener que estar regularizados, de tener que pagar un monotributo, de no laburar en negro, porque laburar en negro lo primero que nos perjudica es a nosotros mismos. Bueno, nosotros teníamos obra social, gratuita, porque jubilatorio lo trabajábamos además habríamos construido en conjunto con otras organizaciones una obra social propia lo cual le implicaba un montón en el laburo del pequeño productor. Bueno, eso es lo que en realidad hace un año no venía funcionando y ahora es el programa que el gobierno acaba de dar de baja. Así sin pena ni gloria, nosotros, bueno, tuvimos nuestras batallas pero el gobierno ni se mosqueó y dio de baja el programa del monotributo social agropecuario. Que si uno ve en el presupuesto la recomendación es que no había plata. No había plata para pagar. Si uno ve en el presupuesto y si uno ve estos 145 millones de dólares que este año ahora está desactualizado el número porque no teníamos en cuenta lo de la vuelta de las intenciones pero si uno compara no representaba nada en el presupuesto. Y bueno, después también otra política de este gobierno que viene impactando en nuestro sector es el tema de la apertura de exportaciones en este modelo liberal que hace que venga cerdo de cualquier lado no sé, de Inamarca o como me pasó ahora que estuve en Corrientes el tomate que entra por Brasil y genera eso que miles de agricultores tengan que tirar toneladas de tomate porque el precio no ni siquiera quieren levantarlo de la quinta porque a nadie le desnegocio porque está entrando tomate de Brasil desde Corrientes a precios paradísticos. ¿Qué es lo que empieza a perjudicar esto de las economías regionales? ¿Qué es lo que empieza a hablar de las economías regionales como un sector golpeado por las políticas del Madrid? Y después también quería mencionar como muy cortito el tema de cómo también hay un intento desde el discurso de reorientar la política agropecuaria para el sector. Muchos funcionarios de este gobierno han intentado desacreditar que la agricultura familiar y campesina produce el 60% de los alimentos de este país. Hubo un intento muy fuerte de desacreditarlo, de decir que es mentira de parte de funcionarios de este gobierno, de decir que en el registro del RENAS, que es el registro nacional de los agricultores familiares, había mucho taxista, mucho registro convencero, mucho camisero, como un elemento para desacreditar la política pública y para decir en realidad esto era como había dicho uno de los funcionarios que era la cuerda de la Cámara o un lugar en donde en realidad se hace política pero no hay un sector productivo real. Y directamente orientarnos a nuestro sector hacia una política asistencialista en la cual tenemos que ir a llevar nuestros reclamos al Ministerio de Desarrollo Social, a orientar un sector que produce toneladas de alimentos, toneladas de alimentos que está presente en la mesa de todos los argentinos y las argentinas, tenemos que ir a Desarrollo Social, a pedir ayuda porque somos pobres, negros, migrantes, incluidas, mujeres, etc. Lo cual también representa todo un viraje político entender la agricultura familiar y campesina como un sujeto que tiene que ir a pedir ayuda a Desarrollo Social. Bueno, ahora con todo el cambio de ministerios ya estamos hablando de algo que se profundiza. Y bueno, para hablar de nosotros desde las resistencias que damos las organizaciones y la parte buena de toda la cuestión, primero mencionar el fenómeno del verdurazo. si bien nosotros ya veníamos con algunas estrategias de lucha que nos visualizaban como sector y que sí le hicimos un verdurazo a la señora de Cristina pero que no tuvo la relevancia que tuvo durante este gobierno, por ahí no le vemos ese nombre y nada, las oportunidades también políticas que se dan. El verdurazo es un hecho muy importante para nosotros porque pone a conocimiento de toda la sociedad qué hay detrás de lo que comemos, quiénes producen los alimentos en Argentina, en un país en el cual supuestamente había un capas campesinado en el corazón, al interior del país y después no había mucho más que eso. La gente en general, los vecinos, las vecinas no sabían que acá a 50 kilómetros no más hay producción familiar, campesina y que además es la que sostiene la comida del día a día y poder acercarnos con nuestros reclamos sobre todo lo que es el acceso a la tierra aunque los medios han tratado de hacer hincapié más que nada en el precio de la verdura y la desigualdad del productor al consumidor el verdurazo nace como forma de presentar una propuesta de ley de acceso a la tierra en el 2016 y bueno, nada, la agenda pública de los medios va transformando pero de todos modos nos permite a nosotros tener voz nos permite tener voz nos permite dialogar con la gente nos permitió poner en agenda yo veo felizmente que en muchas investigaciones en muchos discursos en muchos planteos de distintos funcionarios políticos o de organizaciones rurales pero que no representaban virtualmente a nuestro sector hablan de los productores de verduras y de los productores de verduras y eso es una victoria una pequeña victoria y después dos cositas más para terminar es también por el lado de las desistencias los golpes que está generando el macrismo y las decisiones de política económica también van propiciando la unidad del sector tanto el 26 de junio de julio como durante el semillazo recientemente nos encontramos todas las organizaciones rurales luchando juntas inclusive la federación agraria que también es un actor que también está sufriendo estas políticas económicas obviamente dividido a su interior es muy particular la federación agraria tiene elecciones todos los años lo cual pone todos los años de campaña supuestamente uno podría leer que la conducción actual que está digamos oponiéndose al macrismo luchando públicamente por la situación económica continuaría pero parece que no la tiene príncipe bastante difícil en este momento pero bueno lo positivo el dato positivo es que hoy se encuentra del lado de la vereda de la que estamos impugnando el modelo del macrismo y la política del gobierno y para terminar algo muy importante desde nuestra organización y de nuestro sector es el cambio del paradigma productivo que un poquito vos lo mencionabas que la otra vez también un compañero decía agricultor el macrismo nos está empujando hacia la agroecología decía es una bandera que desde la organización la venimos sosteniendo y llevando adelante hace tiempo pero claramente la situación económica hace que hoy entre utilizar un fertilizante que te sale entre 2.000 y 3.000 pesos y un bio preparado que hace el área técnica de la organización que lo producen los propios agricultores a 200 pesos realmente hay una cuestión de que cada vez más esta transformación del modelo productivo hacia la agroecología la sustitución de los agrotóxicos y sobre todo la visualización de quién es realmente el enemigo o quién está en la cadena de producción de alimentos quién se está quedando con la mayor parte del paquete de ingresos son estas grandes corporaciones que controlan la producción de alimentos y eso es muy importante porque como sector lo estamos pudiendo visualizar cada vez más y desde el discurso que por ahí el enemigo era el intermediario porque hacía que a nosotros nos pagaran dos mangos y el productor pagara un montón por la verdura entonces quién era el enemigo ahora claramente el sector está comenzando a ver que el enemigo son estas grandes corporaciones que nos quieren por ejemplo imponer una ley de semillas a medida de ellos y genera que podamos por ejemplo defender la semilla defender el uso propio porque entendemos que esa ley a medida de las corporaciones va a fortalecerlos en desmedro de nosotros lo cual es muy muy importante y también en la cadena de producción agroecológica vamos sorteando las organizaciones la manera de ya terminamos la manera de comercializar y empezando a pasar de los bolsones a la feria a los almacenes propios abriendo algún que otro almacén en Capital Federal y bueno y sorteando estos desafíos pese a las pésimas de la ciudad gracias gracias